Hoy les presento el BMW X4. De adelante se parece mucho al X3, del que efectivamente tiene muchos elementos. De atrás se ve como un coupé, como el X6. En cuanto al precio y el equipamiento, son más bien los del X5. El nuevo X4 no es un SUV, sino un SAC, un Sports Activity Coupé. Para ver de qué es capaz, lo analizaremos a fondo. El X6, en cuyo diseño está inspirado el X4, causó desconcierto al principio. Daba impresión de ser enorme. Sin embargo, fue todo un éxito. Por las mismas formas, apuesta el X4, algo más pequeño. Es una nueva propuesta para conductores de SUV que quieren un auto que se distinga de la masa. Está dirigido a clientes que en el segmento SUV Medio Premium buscan potencia y un diseño especial. De adelante, el X4 se ve ancho y corpulento. De costado se reconoce la silueta del X6. Nuevas son las nervaduras dobles detrás de las ruedas traseras. El maletero tiene un volumen de casi 500 a 1.400 litros. El interior convence con elegancia y un toque de deportividad. El banco de atrás ofrece suficiente espacio para viajar cómodamente. El banco trasero del BMW X4 está concebido como 2 más 1. La persona en el medio va un poco apretada, pero aquí detrás del conductor hay suficiente espacio para las piernas e incluso, a pesar de la forma de coupé, también para la cabeza. En marcha atrás, la forma de coupé es problemática porque no se ve casi nada hacia la saga, pero hay dos posibilidades en la pantalla. Una panorámica de 360 grados y una vista simplemente hacia atrás. En la versión básica, el modelo que probamos cuesta en Alemania 58.000 euros. Nuestro auto viene con todos los extras posibles y cuesta 78.000 euros. El X4 se deriva técnicamente del X3, pero tiene mayor potencia y un marcado diseño. Es un auto que apunta más al estilo de vida y tiene un gran parecido con el BMW X6. El X4 es fabricado, al igual que sus hermanos X3, 5 y 6, en Spartanburg, Estados Unidos. La demanda mundial de los modelos X sigue siendo grande. Por eso, BMW invertirá en los próximos dos años mil millones de dólares en la fábrica. La producción será aumentada de 300.000 a 450.000 unidades por año. El 70% se exporta a todo el mundo. La diferencia de precio entre el X4 y el X3 se debe a que el X4 posee un equipamiento de serie más completo, incluidos componentes deportivos y de potencia, como el Performance Control, la dirección deportiva, el volante recubierto de cuero y con levas, y la caja de cambios deportiva automática. El X4 PDC viene además de serie con un portón trasero automático y en la mayoría de los mercados con faros de xenón y llantas de 18 pulgadas. El X4 se siente tan a gusto en caminos de grava como sobre asfalto. Es, como el X3, un verdadero todoterreno. La mayoría de los compradores se hallan en Estados Unidos y China. Pero también en Alemania e Italia ha encontrado numerosos compradores. Es una lástima andar con el X4 por estos caminos, más teniendo en cuenta lo que cuesta. Hacia atrás, poco se puede ver. En compensación, es muy hermoso. El X4 es muy hermoso. El X4 es muy hermoso.